Aunque nunca te hable de mi forma de amar Tengo tanto por ti que no se que hacer Aunque nunca mi amor tu te fijes en mi He seguido detras cada paso de ti Si yo pudiera decirte que amor Tengo tanto en mi cuerpo ardiendo por ti Que no existen barreras ni lejanas fronteras Que mi forma de amar no traspase por ti Te quiero, aun siendo ajena Te quiero, como condena Te quiero, como en la meta Te quiero a ti Te quiero, hoy por mañana te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, y hoy a un marzo te quiero Aunque nunca contigo he podido yo estar Es reflejo de ti cada tiempo y lugar Aunque a veces callado yo pase a tu lado Bien profundo este amor rugue como un volcán Si tu supieras lo que por amor Alcanzar yo pudiera dentro y fuera de mi Te quiero, romper la distancia Romper la distancia, encontrar la esperanza Realizar lo imposible siempre en busca de ti Te quiero, aun siendo ajena Te quiero, como condena Te quiero, como una meta Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, hoy por mañana te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, gloria o invierno te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, aun siendo ajena te quiero Te quiero, como condena te quiero Te quiero, como una meta te quiero Te quiero, como una meta te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!